Es un proceso que afecta a todo el territorio español, exceptuando el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen foral diferente. Está previsto realizarlo en 7.600 ayuntamientos y tiene un periodo extraordinario de duración que se inicia en el año 2013 y termina este año 2017. En ese periodo, lo que se pretende por parte del Ministerio de Hacienda es regularizar todas las construcciones que existen, tanto en suelo urbano como en suelo rústico, en los distintos municipios, y que se encuentran sin catastrar o no tributan correctamente en catastro. El proceso lo hace el Ministerio de Hacienda, como hemos comentado, y el Ministerio de Hacienda, por la envergadura, la magnitud del proyecto, pues tiene que encargarlo a una serie de empresas del sector, como es el caso nuestro. El proceso se inicia con una serie de trabajos en campo. Lo hacemos durante un periodo aproximadamente de un mes para el caso de Alhama y se calcula hacer alrededor de unas 9.000, 8.500, 9.000 fotografías de todas las construcciones que existan en la localidad, tanto en suelo urbano como en suelo rústico. Es importante saber que todas esas fotografías no necesariamente van a suponer un incremento de valor o una actualización de los valores catastrales, porque la inmensa mayoría de gente está tributando correctamente. Solamente sirve para actualizar la información gráfica que tiene el catastro con respecto a la realidad inmobiliaria del municipio. Sí que es cierto que de ahí saldrán algunas incidencias, que son gente que tenía que estar pagando, por ejemplo, una piscina o una ampliación de obra que no ha declarado o una obra nueva. Y en ese caso sí que se va a regularizar y se va a poner en valor el IBI correspondiente a esos inmuebles. Aproximadamente durará, como he dicho antes, un mes el trabajo de campo. Lo van a hacer las personas que me acompañan, que son los tres componentes del equipo de campo que estén haciéndolo, para lo cual disponen de los medios necesarios, que son cámaras de fotografía, tabletas, donde llevan cargada la cartografía del municipio y la última fotografía aérea que se dispone de la localidad, que data de este verano pasado, de agosto del año 2016. Ese trabajo, una vez hecho el recorrido de campo y obtención de las fotografías, se hace una serie de procesos para depurar y se convertirán en una serie de expedientes que todavía están por determinar. Calculamos que el tiempo de grabación de los expedientes nos va a llevar hasta final de agosto, mitad final de agosto, y a partir del 15 de septiembre, los vecinos empezarán a recibir, los que solamente, y insisto, los que tengan alguna incidencia sin regularizar, empezarán a recibir una notificación en la que se le pondrá de manifiesto, porque se ha detectado que existe una alteración catastral, que no la habían declarado y que se le comunique al alta en catástrofe. Esos grandes rasgos es en lo que consiste el procedimiento. Y una cuestión que quería comentar, importante, nuestro personal va perfectamente acreditado con una credencial del Ministerio de Hacienda, van identificados, como pueden estar comprobando, con unos chalecos identificativos, y tanto la policía local como la Guardia Civil dispone de la identificación de los vehículos que ellos utilizan y de su identidad personal, para cualquier duda que pueda tener cualquier vecino, que pueda dirigirse a los cuerpos de seguridad y preguntar cualquier cosa. Otra cuestión muy importante es que el personal, bajo ningún concepto, entra a domicilio. Nunca entramos a las viviendas porque Catastro valora por usos, no valora por la distribución interior de las viviendas. Da igual que tenga tres habitaciones y dos cuartos de baño, en realidad valoramos lo que es uso residencial, uso industrial o otro distinto uso. Eso significa que si alguna persona pretende entrar al domicilio no somos nosotros, o sea que nosotros no vamos a entrar. Si podemos entrar a la finca, en caso de que sea una finca rústica y que la construcción se encuentre alejada de los límites de la parcela, si el señor está dentro, el propietario está dentro de la finca, pidiéndole permiso, podemos acceder a la propiedad, pero digamos a la finca rústica, nunca a la vivienda, al objeto de obtener mejores comprobaciones de las medidas que tengamos que tomar o de las fotografías del inmueble. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es constar es que la absoluta tranquilidad que debe tener la gente con este proceso de regularización. Mucha gente va a confundir esto con los famosos catastratos. No vamos a revisar todo el municipio, no vamos a modificar los valores catastrales, y por lo tanto no va a haber un incremento en el recibo de la contribución. Eso es lo primero. Segundo, la absoluta tranquilidad de que la gente que va a realizar el trabajo es gente profesional, es gente documentada, y estamos en total coordinación con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que la gente pregunte si les ve por la calle, ellos van a contestar a cualquier pregunta. Incidir en que no van a entrar en los domicilios. Y sobre todo decirle a la gente que en la Oficina de Atención al Contribuyente, en la Plaza de las Américas, estamos a disposición de cualquiera, para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, se dirijan a nosotros y en todo momento les vamos a informar sobre este proceso que vamos a llevar. Pero que hay una absoluta tranquilidad con este asunto, no hay otro catastrazo. Realmente el procedimiento catastral a toda esta gente que se le va a regularizar en circunstancias normales debería de darse de alta las construcciones omitidas o las alteraciones no declaradas mediante un procedimiento inspector de catastro que llevaría aparejada una sanción. Este procedimiento extraordinario de regularización que se está llevando a cabo implica la no aplicación de sanciones a esta gente. Pero por contra, este procedimiento tiene un coste, como nos podemos todos imaginar, porque hay que hacer todo este trabajo y fotografiar y hacer mediciones y tratar los expedientes. Ese coste, que digamos debería haberlo sufragado el propio contribuyente a la hora de declarar las altas en catastro, mediante la presentación de una serie de documentación que tiene que encargar normalmente un técnico de la calle, lo va a hacer el Estado. Es decir, los deberes que tenía que haber hecho el contribuyente y que no los ha hecho, se los va a hacer el Estado, el Ministerio de Hacienda. Pero el coste de esos deberes sí se le va a repercutir al contribuyente, no como sanción, no como expediente de infracción, pero sí como una tasa administrativa que está valorada en 60 euros. Es decir, cada contribuyente que se le regularice un inmueble recibirá, junto con la propuesta de regularización, una carta de pago por importe de 60 euros por el trabajo de regularización catástrofe. Cuando el contribuyente comience a recibir las notificaciones allá por el mes de septiembre, sí que rogaría a la población que sea atenta y cautelosa con eso y que, por favor, vaya a la oficina de detención al contribuyente. Estamos para ayudarles, para leerles esa documentación y cualquier error que haya, corregirlo, porque se puede estar imputando construcciones a titulares que no hayan hecho los cambios de dominio en el catástrofe y haya que corregirlos. Entonces, por favor, que la gente esas cartas no las echen olvido, vaya por la oficina y que le demos la información correspondiente y que se quede el padrón lo mejor posible. Eso sí que es de verdad que lo olvido encarecidamente, que la gente no eche las cartas en un cajón. Gracias.